Mesa, que como lo decíamos es la Junta Receptora 1107. Mencionábamos parte de su agenda también, que de dos y media a cuatro de la tarde tendrá participación en distintos medios de comunicación. Acá en San José, a las cuatro y quince, el candidato acompañará a la candidata a la vicepresidencia, Patricia Mora, va a emitir su voto en Barrio Aranjuez y a las cinco de la tarde visitará centros de votación también acá en San José. En este momento el candidato por el partido Frente Amplio está emitiendo su voto. Es importante mencionar que los resultados solo recibirán un acto en el parqueo público frente a la estación del Atlántico en Barrio La California. El candidato dio sus primeras declaraciones saliendo esta mañana de su casa en compañía de sus dos hijos, quien manifestó tener mucha esperanza y pidió a la población salir a votar. Además afirmó que ha recibido mucho apoyo e incluso afirma que para estas elecciones el partido Frente Amplio podría obtener una mayor participación en la asamblea legislativa. José María Villalta, recordemos que es abogado ambientalista y político, tiene 44 años de edad, único diputado del partido izquierdista de Frente Amplio para el periodo 2010-2014. Vamos a ver si podemos conversar de una vez con él. Don José María, lo hemos visto hoy muy esperanzado, no digamos lleno de triunfalismo, pero sí confiado en la victoria, lo he notado hoy bastante alegre. Ese es el sentimiento que me embarga, la esperanza y es lo que le queremos transmitir al pueblo de Costa Rica. Hay futuro para este país, podemos recuperar nuestra economía con justicia, protegiendo el ambiente y defendiendo los derechos de todas las personas. Y realmente estoy muy motivado por el apoyo que sentimos en la calle, por el apoyo que sentimos de la gente. Y muchas gracias. ¿Qué reportes ha tenido, José María? Bueno, reportes de que la gente está saliendo a votar en buen número, desde muy tempranito, y que estamos teniendo un gran apoyo, se nos están acabando las camisas, los signos externos en los locales, y la gente se está movilizando silenciosamente, pero muy decidida, y eso nos llena de ilusión y esperanza. ¿Podría tener más participación en esta ocasión en la Asamblea Legislativa? Yo creo que sin duda alguna vamos a crecer muchísimo en la Asamblea Legislativa y esperamos ser la primera fuerza en el Parlamento. José María, lo vemos muy optimista usted hoy. Yo estoy muy optimista porque palpo ese crecimiento que uno siente en el proceso electoral cuando la gente empieza a manifestarse, la gente que estaba indecisa empieza a manifestarse, a dar su apoyo, así que realmente estoy muy ilusionado. ¿Pero que los debates le ayudaron? Sin duda alguna creo que los debates sirvieron para que la gente conozca quién es quién, y realmente quién es de verdad, y quién tiene esos trapos sucios, esa trayectoria, y creo que logramos llegar al corazón y a la conciencia de la gente. ¿Qué es lo que más ha disfrutado de esta campaña, José María? Todo el cariño de la gente, el contacto con la gente. Veníamos de dos años de pandemia, donde estábamos encerrados y casi no nos veíamos. Hay que seguir cuidando, lógicamente los protocolos, por eso tenemos que movernos pronto de aquí, pero el poder ver a la gente, poder hablar cara a cara con las personas, eso no tiene precio. ¿Qué mensaje le dan a las personas que se ve de hace ocho años al candidato que se presenta hoy a la presidencia? Bueno, tengo más experiencia, más conocimiento de la realidad del país, he aprendido a tener más serenidad, más paciencia, y todas esas son cosas que ayudan. Y tenemos que movernos, porque tenemos que... Que salgan a votar con confianza, que aquí hay una opción que puede ayudar y que va a ayudar a acabar con la corrupción en nuestro país y a defender los derechos de todas las personas. ¿Una fórmula presidencial suya, qué opina? Creo que es una fórmula equilibrada, una fórmula de lujo que me llena de ilusión. Don José María, ¿cree usted que algunas declaraciones en específico de su candidata a vicepresidencia y de la candidata a diputado por Guanacaste le pueden haber quitado votos? Creo que en las campañas siempre hay momentos incómodos, siempre hay declaraciones que se sacan de contexto, pero creo que nosotros hemos aclarado muy bien nuestras propuestas para fortalecer más bien y democratizar el desarrollo turístico en el país. ¿Se gustan? ¿Vamos a salir? Bueno, es parte de lo que estamos viviendo, como lo mencionábamos, en la escuela Juan Flores Humana y Pise de Goicoechea, donde acaba de emitir su voto el candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, José María Villalta. Vamos a acompañar a José María durante todo el día. Aquí, como vemos, está aprovechando para saludar a algunas personas. Cabe mencionar que el aula donde iba a emitir su voto era bastante estrecha, por lo tanto, fue un poco difícil. Tuvimos que movilizarnos antes, pero el candidato fue recibido por un grupo de personas que apoyan dicho partido en las afueras del centro educativo. Ahí se encuentra en compañía de sus dos hijos. Vamos a escuchar un poco del ambiente que está ocurriendo en este momento. En el apoyo de la juventud, me parece que es algo que nos da perspectiva de futuro, porque realmente la juventud obviamente es el presente y el futuro, y estamos sintiendo apoyo de todos los sectores, pero realmente me ilusiona y me compromete, porque tenemos problemas graves que abordar, como el altísimo desempleo juvenil, el deterioro de la educación pública, el acceso al deporte, a la recreación, a la salud para las personas jóvenes, pero sin duda alguna me ilusiona muchísimo. ¿Son sus hijos un apoyo fundamental? Claro que sí, claro que sí. Son mi mayor alegría y ellos me apoyan mucho y realmente es lo que muchas veces me sostiene. Bueno, los reportes que tenemos de todo el país es que las mesas abrieron sin ningún problema, normalmente, y que la gente desde muy tempranito salió a votar, así que como tenemos que movernos de aquí, vamos a seguir caminando. María, tal vez si vamos caminando, nos va comentando un poco de la agenda que tiene para este domingo. Bueno, vamos a visitar varios centros de votación y vamos a tener entrevistas en los distintos medios del país. Vamos a tratar de visitar la mayor cantidad de medios para hablar con la gente, dado que obviamente no se puede hacer actos afuera de los centros, entonces vamos a concentrarnos en eso, en hacer algunas visitas, pero también en visitar los medios para poderle hablar, enviar mensajes directamente a las personas. Don José María, unas elecciones un poco atípicas en medio de una pandemia, 25 aspirantes a la presidencia, ¿cómo valora usted el escenario que estamos viviendo este domingo? Bueno, es atípico sin duda alguna, creo que el multipartidismo no es problema, porque refleja la diversidad de la sociedad costarricense, el problema es cuando los partidos no logran ponerse de acuerdo por el bien del país, y bueno, sin duda la pandemia marca, ha limitado actividades presenciales, ha hecho que tengamos más presencia en las redes sociales y le ha dado más importancia a los debates, es atípico, pero bueno, ojalá que podamos recuperar también la alegría de vernos, de reunirnos, que es algo que necesitamos todos los costarricenses y todos los seres humanos. Perfecto, muchas gracias. Estábamos escuchando entonces las declaraciones de José María Villalta, donde mencionábamos hace algunos minutos ejerció su voto en la escuela Juan Flores Umaña en Ipiz de Goicoechea. Esta es la información que tenemos de momento, como lo mencionábamos, tiene una agenda bastante cargada, visitando medios, y en horas de la tarde estará también acompañando a representantes del partido a ejercer su voto. Esta es la información que tenemos desde Goicoechea. En minutos vamos a tener más detalles de estas elecciones nacionales.